¿Qué hacemos aquí en esta pasola? Eso cállate ¿Qué fue? Esa pasola de la prima mía, oíste ¿Ahí hay problema con eso? No, vamos a dar una vuelta ¿Qué? Vamos allí No, contigo no me gusta salir, que tú andas muy rápido ¿Quién es que andas rápido? Tú andas rápido, la policía está poniendo multa ¿Multa a quién? A ti Ah, pero tú no sabes con quién que tú andas Es que tú andas muy rápido, eh No, vamos ¿Qué fue? Vamos Mira, yo no quiero que nos pongan multa A nosotros no nos vamos a poner multa Yo no quiero que nos pongan multa No me digan que no, que la multa va porque va Oh, oh, y así que está la cosa Usted tiene que decirnos por qué que usted no va a meter la multa Oh, oh, ¿cómo que por qué? Ustedes venían como a 300 Ay, oye, que habla doble la pasola que 150 Así no, juman, así no Óigame lo que le voy a decir 50 mil pesos o la pasola No voy a hablar más, no voy a hablar más Ay, oye, que abusador Mejor coger la pasola Total, eso de la prima mía Eso no me hace nada a mí Pero bien lonada, vámonos Vámonos Lonazo Vamos a hoy Japo, váyanse, no sé Si te lo quieren así Japo Te lo quieren así Yo me quedo con la pasola Oye ¿Qué fue? Vamos a gastarlo a ver qué va a hacer con la pasola Ah, ¿tú crees? Sí, vamos a gastarlo Policía Tigre, ¿oíste? Sí Ya se fueron Déjame ponerle de una vez Ahí se vende Se vende, ya se vende Aquí Ah, yo tengo mi ganchito aquí Póngale se vende ahí Ahí se nota Ahí se vende Más de una vez Oh, ¿qué fue lo que le escribió? Espérate que yo Yo estoy viendo Se 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 Toma agua Sí, sí, toma agua Toma vida ahora Se vende Oh Ah, puede Parece Oh Yo tengo un marcador de aquí ¿Debes te escribirle algo? Pero me hagas caer esa fuerte al respecto No, pero que policía más fresco Oye, de que se vende, ese es hablador Déjame ponerle aquí Y es tuyo Ahí Para que lo vean Ay, me pasó leíte ¿Será que nadie te va a venir a comprar? Porque si se vende, se ve de lejos Se vende Y es tuyo Ay, ¿qué puso eso? ¿Qué puso eso aquí? Ahí ve el marcador ¿Qué puso de aquí? Está raro Tú verás Tú verás Dice que sí es mía Déjame borrar y es tuya Se vende Sí Es Mía Algún Problema Oye 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 ¿Qué es lo que dice? Ay, pero ese guay... Ay, pero tú verás. Oye, ese fresco de que quede... Déjame borrarle esto. Dale, deja ponerle aquí a hablador. Está bien. Es que nadie va a venir a comprarme mi pa solita, Dios mío. ¿Qué problema es este? ¿Pero es qué? ¿Qué es esto ahora? Hablador, ¿pero quién es que está aquí? Que venga, si habrá algo que venga. ¡Oh! ¡Vamos para allá! ¿Y tú escuchaste lo que él dijo? Pero ven acá, pero el problema que hay aquí. Pero usted lo que se juegue a dice. Pues no se sabe con quién se está metiendo, jubera. Oye, fuimos nosotros que te escribimos eso. Esa pasola es tuya. Oh, y nosotros nos quedamos de acuerdo. Esa pasola fue la multa. Oh, y es para venderle, abusador. Pero venga acá. Ustedes no saben con quién es que ustedes están hablando. Yo soy el comandante Ñoño. Ajá, es con Ñoño que estamos hablando. Ey, no me relajen. Usted no sabe. Ustedes están hablando con la autoridad más grande. Bueno, usted me excusa, pero este es más grande que usted. Vea. Oigan, ustedes lo que me están relajando. Ya yo sé lo que vamos a hacer. Ustedes se van a llevar la pasola y la van a llevar de estacamento. Allá, porque ustedes yo sé que ustedes son buenos. Y ya, y luego aquí usted se vende eso. Ven, Blanquito, ven, tú ven. Dame, búscala. Búscala, búscala. Llévala de estacamento. Llévala, llévala, vete. Yo sé que ellos la van a llevar porque ellos son jóvenes buenos. Jóvenes que se ven que son decentes. Esos jóvenes la van a llevar de estacamento a la pasola. Tú verás que sí. Porque yo confío en los jóvenes de ahora. Ellos la van a llevar. Mira la pasola ahí. No pases por el cuartel. No pases. Pero ¿cómo así que no pases por el cuartel? No pases por el cuartel hoy. Pero ¿por qué? Que no pases por el cuartel. Ey, volvimos con los saluditos. Pero que no se le olvide. Suscribirse y activar la campanita. Para más videos como este. Comentarle aquí abajo. Para que pueda ser saludado. Y empezamos de una vez. Saludando a Jocelyn Berkin. También un saludito para Raylin. También un saludito para Jovan González. También un saludito para Jelen Ferregalado. También un saludito para David Sánchez. También un saludito para Daniel Vargas. También un saludito para Pierro y T. También un saludito para Jomairi. También un saludito para Cristino García. También un saludito para Jeremis Rodríguez. También un saludito para Jokaira Rodríguez. También un saludito para Ángel TV. También un saludito para María Bay. También un saludito para Cairo Smith. Aquí fueron los saluditos. Que no se le olvide. Suscribirse y activar la campanita. Y comentar aquí abajo. Para que pueda ser mencionado en el próximo video.